Y señores, Consumer Report, como cada año ha hecho una selección de los mejores vehículos para el 2023, los 10 modelos fueron seleccionados entre más de 200 autos probados. Cada uno representa un segmento y se escogió por su combinación de rendimiento, confiabilidad, satisfacción del propietario y seguridad. En el video de hoy hablaremos de este modelo que está por debajo de los $25,000 y en la categoría de auto pequeño. Siguen pasando los años y el Corolla híbrido sigue siendo uno de los favoritos. Viene de serie con un conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor, como la advertencia de cambio de carril, control de crucero adaptativo y luces altas automáticas. Este vehículo ofrece tracción total. Su precio comienza en los $21,550 y tiene un consumo general de 48 millas por galón. Consiguió una calificación de 82. Y aquí voy con mi pregunta. ¿Estás de acuerdo con la selección de Consumer Report o cuál es tu favorito en esta categoría? Coméntanos. En un próximo video mi gente, otro de los modelos que escogió dicha publicación. Ahora sí me despido, compartan la información si les resultó interesante y no se olviden de regalarnos un like. Hasta un próximo encuentro para seguir informando sobre la industria automotriz. Chao, cuídense mucho.